¿Qué significa el signo de Robson? Voy a presentar el signo de Robson. Este signo lo buscamos en el examen físico a un paciente que tiene sospecha de penexitis aguda. El signo consiste en provocar dolor en la fósil de acá derecha o punto de McMurney al comprimir la fósil de acá izquierda. Ahora, vamos a generar, al comprimir la fósil de acá izquierda, que el aire se desplace por el marco colónico y que llegue al ciego, el cual se va a distender y por ende también la penexitis. Comprimimos la fósil de acá izquierda y el paciente va a sentir un dolor en la fósil de acá derecha.